Ra, ra, ra Get the drop in the block Get the chop, make it pop Porque tu eres una diabla disfrazada de mujer Cuando salí de la cárcel yo firmé un contrato con mi disquera Hoy te traigo 50 cosas que no sabías de Tekashi Sixnight Pero antes regálame un like si eres fanático de nuestro contenido Esto es Soy Viral Empezamos Su nombre real es Daniel Hernández Nació en Nueva York, Estados Unidos Un 8 de mayo de 1996 Se crió en un barrio del distrito Brooklyn Donde la vida no es para nada fácil Actualmente tiene 27 años de edad Su madre es mexicana y su padre puertorriqueño Tekashi no conoció a su padre biológico hasta los 9 años de edad Empezó a ganar fama a finales del año 2017 con su sencillo gumo En octavo grado fue expulsado del colegio Por comercializar productos ilícitos Empezó a lanzar temas de rap en agosto de 2014 Se declaró culpable de un cargo bastante difícil Se hizo nombre en la música a través de la plataforma llamada SoundCloud El acompañado de su primo expendían productos en la calle en su distrito Brooklyn Es conocido por ser un artista agresivo ya que en sus temas maneja un tono de voz bastante alto Fue demandado por su expareja Sara Molina por problemas que tuvieron en su hogar En 2019 firmó un contrato de dos álbumes por más de 13 millones de dólares Sus influencias principales en el mundo de la música fueron Tupac y 50 Cent Le encanta regalar dinero haciendo saber que él ya no lo necesita En sus tiempos libres se dedica al baloncesto donde se desempeña muy bien Hasta el presente su mejor gira la dio en el World Domination Tour en 2018 Hernández en 2020 enfrentó una posible sentencia obligatoria de 27 años de prisión El artista ha caracterizado géneros como Hip Hop, Rap Metal, Trap, Kronk y Drill Tekashi antes de ser viral también se dedicó a hacer post de música, anime y memes en las redes sociales Tiene colaboraciones muy inesperadas como la de Jumby Lanzamiento que se hizo en una disquera japonesa Sube videos que en tan solo dos horas superan los 3 millones de reproducciones Es uno de los raperos más criticados por los haters de Estados Unidos Y ha sido amenazado en más de una ocasión En 2018 lanzó su tercer sencillo queque Logrando más de 240 millones de visitas en YouTube Hernández cumplió condena siendo menor de edad por asalto y venta de productos En diciembre de 2019 recibió una sentencia de dos años a prisión domiciliaria Por pertenecer a algunas organizaciones Se desempeñaba como repartidor en su ciudad Trabajo que perdió cuando el personal se enteró que comercializaba productos en las calles Su segundo álbum de estudio debutó en el número 4 en el Billboard 200 de Estados Unidos Cuando se creaba su video musical Gumo Publicó hora y fecha de la grabación vía Instagram Y fue tanta la multitud de fanáticos que fue al video que debió ser aplazado Su mejor amigo falleció de una manera muy triste Mientras estaban en una fiesta de secundaria Le regaló un reloj muy caro a Yailin Hablamos de un Rich al 1000 avaluado en un millón de dólares Afirma que su colaboración con Nicki Minaj fue la más influyente en toda su carrera Actualmente tiene más de 11 millones en Spotify Su ex pareja Sara Molina le dice que antes de opinar si Anuel AA es buen padre Debería cuidar a su hija Ya que nunca está para ellas 6 de sus sencillos han sido certificados por Ria Y 2 de oro llegando a los Billboard 200 Tekashi 6ix9ine ha sido el único artista americano invitado a Molusco TV Programa de canal puertorriqueño Actualmente se ha dejado conocer más a fondo Con sus millonarias donaciones a gente de muy bajos recursos Tiene un garaje con más de 30 automóviles deportivos Donde están las mejores marcas como Bugatti, Lamborghini, Bentley, Rolls Royce, Ferrari Y todo lo que tú y yo soñamos Al lanzar su sencillo Gova a todas las plataformas en tan solo 3 días Ya tenía más de 100 millones de reproducciones en Spotify y Youtube En varias ocasiones han intentado acabar con el rapero En julio de 2018 fue asaltado en el mismo distrito donde nació Además de tener una carrera musical Le gusta interactuar en el mundo de la moda Y ha lanzado su propia línea de ropa y accesorios Aparte de tener tiradera con Anuel AA También ha tenido otras disputas con raperos como Meek Mill, Lil Durk y YG En 2020 lanzó una canción llamada Punani Que fue bastante criticada por hacer referencia a la pandemia que estaba en el momento Su última donación en Cuba en marzo de 2023 Se dice que regaló más de 7 millones de dólares En su último videoclip a ti Junto a Yailin la más viral usaron un peluche que Anuel AA Le habría dado a la dominicana solo con el hecho de destruirlo A su tía que fue parte de su crianza y un pilar para él en su vida le obsequió un Bentley Que está avaluado en 350 mil dólares Él, estadounidense con raíces mexicanas A pesar de sus grandes números en las plataformas No ha sido nominado a los Grammys Claro está que es porque sus letras son bastante agresivas Se burló del cantante Drake Ya que su tema goba superó todos los temas del canadiense Causando revuelo por el trayecto musical del artista La depresión le cambió la vida Luego de que entrara en conflictos serios Y su vida que era de colores se tornara gris Al estar niño No duraba mucho en las instituciones educativas Ya que mantenía una mala conducta ante cualquier situación En cierta ocasión sufrió ansiedad Dejando de comer, bañarse y hasta dormir Causando traumas en su adolescencia Así lo dejó saber el artista en una de sus entrevistas Pedía las joyas prestadas al inicio de su carrera Sabía que para ser más popular Debería parecer una persona importante Y así lo hizo Actualmente posee más de 21 millones de suscriptores en YouTube En 2019 tuvo un problema serio con algunos haters En un sauna de Florida Por lo que tuvo que ser intervenido médicamente Se puso Six Night ya que un día Vio una mujer hermosa en un tren de la ciudad La cual llevaba una gorra con el número Six Night Y de ahí sale su nombre artístico En YouTube tiene más de 53 videos musicales Jailene en una entrevista dice que Six Night Ronca demasiado cuando duerme La persona que actualmente lo orienta en sus temas en español Es el gran compositor Lenier Que lo ha ayudado hasta en su vida personal Le regaló una cadena avaluada en más de 200 mil dólares Al artista dominicano Ángel Dior Ya que entre los dos hubo una gran química al momento de conocerse Es uno de los artistas que actualmente tiene más seguridad Por conflicto con haters y ahora su gran polémica con Anuel AA Daniel Hernández es padre Tiene dos hijas quienes heredarán su gran fortuna En este año hizo una gran entrada al mundo de los corridos tumbados Genero que tiene a todo el mundo revolucionado En 2017 hizo unas críticas bastante fuertes sobre Ariana Grande Donde la cantante le respondería de manera muy grotesca Su padre biológico lo dejó estando muy pequeño en un albergue En el cual vivía en condiciones bastante malas Gracias por llegar hasta el final de este video Si no te has suscrito al canal Te invito a que lo hagas A que me dejes un comentario y un like Nos vemos en la próxima con más contenido viral